Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos desde Sarandí del Sí para todos aquellos que nos siguen a través de internet. Uno de los temas que tenemos para abordar en esta jornada tiene que ver con los residuos domiciliarios, gran problema a nivel mundial y que nuestro país no escapa precisamente a esta problemática. Aquí por ejemplo en Sarandí de allí la basura es llevada diariamente hacia la capital departamental. Bueno, en la última sesión de la Junta Departamental, la Edila Zulma Corvo del Frente Amplio hizo referencia precisamente a este tema y pidió al Ejecutivo Departamental que tome cartas en el asunto y que lo tome como un tema prioritario para solucionar. Algunas de 10 cartas y que han sido retomadas como compañeros de ley del Partido Nacional hace poco tiempo. Por su orden, el señor Edil Alcorta planteó hace unas sesiones, ya que es integrante de la Comisión del Medio Ambiente y de la Junta, su preocupación por el tema del partidario local, así como en general el problema de la basura en el departamento. Las dos dos capitales llegan ahora también, como es sabido, en la basura de Sarandí y Villacán. Y posteriormente en la prensa se extendió sobre la necesidad de encarar en la región tan problemática. Para quien habla de este tema no es novedoso por cuanto a interacciones anteriores, incluso en mi primer período como Edil ya lo había planteado. Recuerden aquí la promesa de los candidatos a incidentes en el período en que fue electo del ingeniero y trazaba, desolucionando en los primeros 100 días de gobierno. Así como en el instanteo, en junio, en año pasado y en marzo de este año sobre el mismo asunto. Así como lo juzguraba en ocasión de la aprobación del presupuesto de la Intendencia, en forma crítica con la asociación de solamente 600.000 pesos por año para atender el vertedero solamente durando, sin previsión para el legendario y problemático de Sarandí y allí, aún hoy sin solucionar y con acciones judiciales de correo. Creo, señor Presidente, y ahora con la compañía del señor Edila Corta, el ejecutivo debe poner en primerísimo lugar de su agenda medioambiental la solución definitiva de este problema en el actual período. Hacerlo individualmente como la Intendencia local o también impulsando en la región la solución al mismo, encabezando las medidas necesarias para terminar con este problema, para que nos consta a disolución. Caracol. Sábado 13 de mayo, Club Nacional 22 años de la Gran Banda del Uruguay. Sonido Caracol. Muy bien, continuamos con el desarrollo de otras informaciones. Queremos hacer una precisión con respecto a una información que dábamos en el día de ayer y que tiene que ver con esta persona que pereció ahogada en una laguna entre el río Yi y el agua sucia. Nosotros dijimos erróneamente entre el Yi y el Malabajar. No es así, sino que en la laguna que está entre los dos puentes de acceso a la ciudad. Seguimos ahora con otros temas. Se le hizo un reconocimiento a un viejo comunicador ya fallecido. Se trata de Juan Ramón Fontes, uno de los primeros relatores de hipismo de este país. Seguramente el primero sí a nivel de nuestra ciudad. Fue además comentarista de fútbol y durante décadas condujo el Gran Deportivo a través de Radio Sarandiré en sí. Sergio Rojas de Osiris FM le hizo un homenaje ahora con la presencia de sus familiares, descubriendo una placa en la cabina que precisamente ellos utilizan para hacer los relatos. Desde hoy entonces esta cabina se denomina Juan Ramón Fontes en homenaje al otrora comunicador de nuestra ciudad. El pasado 6 de mayo no solo quedará recordado por la categórica victoria de nacional sobre juvenil en el marco de la Copa OFI. Seguramente también quedarán las retinas de los futboleros sarandillenses como el día en que se homenajeó a Juan Ramón Canario Fontes. Desde ese día la cabina del estadio Juan Ramón Carrasco, que utiliza Osiris FM, pasó a tener dicha denominación. La iniciativa estuvo a cargo del comunicador deportivo Sergio Rojas y su equipo de ecos del fútbol. El Canario Fontes fue relator y comentarista de fútbol, hipismo y ciclismo, teniendo su pasaje por diferentes medios radiales y televisivos. Entonces fue que me inicié en esto del periodismo y a que le estoy realmente y le estaré eternamente agradecido. Y hoy, precisamente, en forma de recuerdo, este cronómetro que los presentes en la tarde-noche de hoy, acá en la cabina, que se denomina Juan Ramón Fontes, lo ven, es nada más y nada menos que de Juan Ramón Fontes. Y lo cuido como una reliquia, lo cuido como si fuera uno. ¿Cuál es la sensación en un momento así? La verdad que es un momento de sensaciones encontradas, de emociones, de encontrarme no solo con compañeros de clase, como con Enrique, sino de que le den este momento a papá es muy importante porque él era esto. Él era el fútbol, él era el deporte y que le pongan el nombre de la cabina a papá es muy fuerte. Y qué bueno que se hayan acordado gente que trabajó con él, como Sergio, por ejemplo, que, como él dijo, se inició justamente al lado de tu papá. Sí, la verdad que sí, que fue Sergio cuando me llamó para decirme qué opinaba, me pareció que era súper importante para él. Él recordó ahora que papá le había dado un cronómetro y que lo guarda como un tesoro. Es importante eso, que él tenga eso en su poder. Entonces, es imposible hablar. ¿Qué recuerdos tenés de Juan Ramón como comunicador? Sabemos que fue un apasionado del deporte en todas sus ramas, en lo que es el ciclismo, el fútbol, el hipismo. Fue un comunicador sumamente completo. Juan Ramón, espejo de muchos. Sí, yo, haciendo un poco de memoria, me acuerdo de cuando él empezó, que nos llevaba a nosotros en Itusengó 515, en frente a lo que hoy es la intendencia, ahí fue donde empezó la radio. Y que iba atrás en una camioneta, transmitiendo, y levantarse temprano, y hacer notas, y después en Sarandí, en la calle Sarandí, que era todo para él. El fútbol, el deporte, era todo. Comprendemos tu emoción. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Para mamá en su día, Farmacia Ropiel, perfumes nacionales e importados, billutería, y todo lo necesario para hacer un buen regalo. Este domingo 14 de mayo, regalale al ser más querido. Regalale a mamá, Farmacia Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367 9780. Hablamos ahora de la selección senior de Sarandí de allí, que viajó a Santiago de Chile para realizar un partido de confraternidad con un equipo de esta ciudad. Digamos que allí fueron agasajados, precisamente por los anfitriones. Además, la delegación de Sarandí de allí les llevó de obsequio el escudo de nuestra ciudad. Agradecemos al profesor Roberto Correa, quien nos brindó estas imágenes. De la ciudad de Sarandí de allí, que quizás ustedes ni tenían en cuenta dónde estaba, en qué lugar de Uruguay, está en el centro del país. Nosotros también, por supuesto, la primera vez que venimos a Santiago, la primera vez que viajamos en avión. Imaginate este recibimiento para nosotros de muchachos que nunca tuvieron la oportunidad de jugar de repente a otro nivel y ser agasajados acá por ustedes. La verdad que nos llena de satisfacción y ojalá en algún momento lo podamos recibir en Sarandí de allí con las manos abiertas, con los brazos abiertos, porque la verdad que es impagable este momento que nosotros estamos recibiendo y va a quedar por siempre en la retina de nosotros, ¿no? Bueno, muy amable. En primera instancia, él te va a entregar un banderín de nuestro equipo, de la Señor. Gracias. Te lo llevamos muy dentro. Juan se va a entregar una bandera de la ciudad, del municipio que representa a nuestra ciudad. Léela, léela lo que dice ahí. Tirpe de tradición. Tirpe de tradición. A ver los que son sarandillenses. Y le tenemos un lindo recuerdo del huaso chileno, la huasa, porque le podríamos haber puesto una copa, pero hubiera sido muy normal. Así que el creativo de Coco acá, de la comisión directiva de la ciudad. Ya dice ahí, da la bandera chilena y la bandera uruguaya. Recuerdo por una hermandad deportiva del Club Deportivo Los Azules a nuestros amigos del Uruguay, mayo del 2017. Muy bien, Coco. Y bien, amigas y amigos, en cualquier momento seguimos informando a través de las redes sociales. Han sido muy amables. Que pasen ustedes muy bien.